Nos faltan 22 segundos Estamos en esta sesión extraordinaria Del training room de Satoshi Training Club Faltan 16 segundos 15 segundos para tener Habilitado el token sale Real.markets Vamos a participar hoy En Satoshi En esta fantástica oportunidad de inversión Y tenemos ya Habilitado El Debemos tener habilitado El token Vamos a ver que nos hacen por aquí Todavía no hay Vamos a buscar entrada Vamos a buscar entrada en el token La página ahorita Debe tener un nivel de carga Arrecho Ok Hay que tener calma Vamos a ver donde está El token sale Entramos por acá Sí Está congestionada Está saturada Esa ver Mientras tanto Bitcoin Subiendo A la página web Arrecho Está congestionada No, no entra No entra Hay que dejar que pase el rush El peor es que El peor es que ¿Cómo se llama? Puede ser que nos quedamos Que nos quedamos como novia pueblo ¿No? Sí Pueden estar haciendo la actualización Vamos a ver De todas maneras Este El hecho de que ellos tengan un Un tope No necesariamente significa que Yo siento que Toda la plata que puedan recaudar Es bienvenida ¿No? Sí 70 millones de dólares Creo que tenían como Bueno Ya se acabó Vamos a ver Si tenemos Sí La página se cayó Qué arrecho ¿No? Bueno Eso nos dice a nosotros Esto Esto nos dice a nosotros Un poquito El El grado de demanda Que hay ¿Ok? Y Hay dos escenarios Señores Hay dos escenarios El escenario Este Ok Perfecto El escenario es Que logremos entrar Ok Vamos a tratar De poder entrar Ese es el escenario Uno El escenario dos Es que no logremos Entrar en la ICO Ok El escenario dos Es que no logremos Entrar en la ICO Y Si no logramos Hacerlo Hay que Tener los Ethers Disponibles Para salir a Nexchange ¿Ok? No hay No hay El hecho de que no Entremos en la ICO No significa Que no vayamos A estar dentro Del proyecto ¿Ya abrió? Yo estoy abriendo Por aquí A ver Yo voy a cerrar Algunas páginas Para poder tener Más Este Velocidad De conexión De conexión Vamos a ver Yo actualicé Por aquí Están probando Están probando Todavía nada Todavía nada Son miles De personas Miles De personas En todo el mundo Entrando A contribuir En este proyecto Miles De personas Tener calma Cuidado El botoncito Calma y cordura Hasta la sepultura En el token sale Debe aparecer Por aquí Algún Algún Cafecito Sí Aníbal Que entren Primero Todos los millonarios Y después Entramos El populacho Un flashback Con el disco Está bueno La vaina Que dejar Que Ajá Mira A mí se ve Tiene 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 Carga La vaina Bueno Y la La Página Se va a poner Pesada Y la red Se va a poner Pesada Mucha gente Esperando Los L3 Fue el mismo Peo ayer En la noche No se pudo Participar En Los L3 Yo tenía Este Un amigo Que quería Comprarse Uno Pero Él estaba Tratando Entrar Desde allá De Estados Unidos Y nada Debe Debe Estar La gente Allá En España Ahorita Hubiera sido Interesante ¿Saben qué hubiera sido Interesante? ¿Saben qué hubiera sido Interesante? Hubiera sido Interesante Concentrar Todo A través De Satoshi Y haber entrado En el pre-sale Con 100 Ethers Yo creo que Entre los que Vamos a participar Hubiéramos reunido Los 100 Ethers Sin problema ¿No? Pero bueno Ya no entramos No entramos Hay que estar Más pendiente Hay que estar Más pendiente Porque entrando Como grupo Podemos Podemos hacerlo De mejor manera ¿No? Así no te tocan Los 100 Ethers Completos A ti Hernán Claro Lo que Era Chispeadito ¿No? Era chispeadito Yo creo que Yo creo que Satoshi Trading Club Va a Sacar la ICO Del fondo El fondo De Satoshi Lo que tenemos Ahorita En mi fin Es que Es un experimento Esto es un experimento Simplemente Un experimento Este Más adelante Que ya están Saliendo Tecnologías Adecuadas Vamos a poder Hacer un Un vehículo Que nos permita Tener el fondo Ahí pues En un token Negociándose Que represente El valor del fondo De Satoshi Trading Club Eso viene Eso viene pronto Eso viene pronto Una de las plataformas Que estoy viendo Para eso Es Economy Economy Eso viene Bueno El primero Que diga Entré Nos dice Y nos echa El cuento Como es la vaina Bueno Yo abrí la página Pero todavía No veo No veo El botón De entrada A echar un trago Errón Bueno Yo voy a parar La grabación Y seguimos Ahora grabando Seguimos con el run Pero vamos a parar La grabación Porque el video No se nos alarga Ok Bien Ya tenemos Entonces Tenemos entonces El El proceso Habilitado Real token Purchase agreement Aquí está el acuerdo Acuerdo Confirmo Estos son todos Los términos Y condiciones Ok Confirmo Que no soy Un ciudadano Americano Residente O una entidad No soy un Residente De Singapur Confirmo Que he leído Y entendido Los acuerdos Y confirmo Que se ha leído Y entendido El technical White paper Es importante Es importante Confírmenme Por favor Si están siguiendo La página Si ya lo encontraron Los que no Lo hayan visto En la página Sigan Las instrucciones En el run Please Ok Que no nos vayamos A perder Eso está Justo debajo Justo debajo De la sección White paper Arriba En el balance Ok Entonces Chequeamos Que no somos Ciudadanos Americanos Que todo este Peo Que está aquí Abajo Y Continuamos La dirección De contribución Es la 0x Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tal Ok Vamos a copiar Esta dirección Y vamos a hacer El envío Desde nuestro EM-token ¿Cómo pasamos La dirección Al EM-token? Es muy sencillo Si estamos en el PC Copiamos La dirección La copiamos Verificamos 0x9214 Y termina en 67AB10 Y en el Telegram Del PC Podemos enviarnos Un mensaje A nosotros mismos Podemos chatear Con nosotros mismos Y enviarnos Un mensaje Pegando la dirección Nos lo enviamos A nosotros mismos En Telegram Ok Para enviarse Un mensaje A usted mismo Usted toca aquí En el En el PC Y se envía Un mensaje A usted mismo Nos enviamos Ese mensaje Y ahí ya tenemos La dirección En el teléfono Entonces Hay que Hacer el envío Ok Vamos a hacer El envío Una vez Que tengan La dirección Hacen el envío Pero hay que Completar Un formulario De contribución Que está En el paso Final Del proceso Ok Pendientes con eso Ahorita Posteo el link Ok Bien Entonces Este Ya con la dirección Acá Copiamos Esta dirección Verificamos Que sea La dirección Del contrato 0x9214 Y termina En 67 AB10 Esa es la dirección Entonces Copiamos La dirección Y vamos Al IM token En el IM token Vamos al Campo De enviar No tengo Todavía La transferencia Recibida De mi amigo Que me envió Los ethers Y Vamos a enviar A una dirección De contrato Ok La dirección De envío La pegamos Verificamos 092x Si pegan Desde telegram Tengan cuidado Porque telegram Antepone A la dirección El nombre De uno Ok Entonces La dirección Debe empezar Con 0x9214 Y debe terminar Con 67 AB10 La cantidad Que tenemos En 985 Ethers Y El Custom Gas Price Lo teníamos Por aquí En la opción Las fotos Lo teníamos En las fotos Está Satoshi Clouder Estamos justo Debajo En la sección Más alta En el menú Más alto Es justo Debajo De white paper Hay un link Ahí que dice Token sale Contribution address O algo así Ok Y vamos a recordar La Los parámetros Los parámetros Son 25 De Way Y 250 Mil De Custom Gas Ok Esta es Mi Contribución 0x9214 Pagando Desde acá Y Confirmamos El Password Del Wallet Y Confirmamos Ok Ya estoy enviando Aquí les pongo Y Bitcoin Subiendo A New High Les voy a poner Las pantallas De las transacciones La primera Pantalla Es La dirección Monto Valor de Way Y valor De Gas Limit Ahí está la primera Pantalla La segunda Pantalla Es La confirmación De envío Ok Y la tercera Pantalla Es El La transacción Ya Procesándose En el bloque Estoy enviando 9.85 Ethers Ok Bien Data Data No se pone Nada Data No se pone Nada Solamente Solamente Guídense Por las fotos Que tengo ahí Guídense Por el procedimiento Que estoy poniendo Ok Ahí está En la foto Guídense Igualito Ok Y vamos Entonces A Este Ponerla Llenar El formulario De Verificación Después De Contribuir Este Es el Procedimiento Para llenar El formulario De Confirmación Gracias Por Contribuir Por favor Ayúdenos A Contactarlo Nosotros Le enviaremos Una Confirmación Como Recibo Vamos A Empezar ¿Cuál Es La La Contribución 9.85 Ethers 9 9.85 No deja Poner Los decimales ¿No? No deja Poner Los decimales Vamos A ver 9. No deja Poner Decimales 9.85 No deja Poner Decimales Ahí hay Dos Opciones Se ponen 985 Ethers Se ponen 10 ¿Ok? Pusiste 275 No deja Poner Decimales 4.725 En Bitcoin Mientras Tanto Bitcoin Yéndose A A Nuevos Techos Felicitaciones A aquellos Que están Long Con un Buen Uh Entró Volumen Bonito Aquí Se pudo Haber Puesto Un lote Importante Aquí Por lo menos Haberle Parado Un KLR Esta Vaina No Oscar No Si no Llegas A 1 Ponle 1 Pues Ponle 1 Yo Lo Voy a Poner 10 Aquí El Wallet Desde El Cual Estamos Enviando Esto El Wallet Desde Cual Estamos Enviando Esto Es Nuestra Dirección En IM Token Nuestra Dirección En IM Token La Dirección NNM Token De Cada Quien La Personal Aisman Tienes Que Entrar En La Ficha Avanzada Debes Entrar En La Ficha Avanzada Para La Transacción Ficha Avanzada Lo Lo Vimos Esta Mañana ¿No? Vamos A ver Eh Verificamos La Dirección De Recepción Dirección De Recepción 0x 0x05 0x05 F89 Y Termina En B B B B B B7 Esta Es Ok Y nos Vamos Aquí A la Página Based 0x05 1 F892 Y Terminamos En EB B7 El Correo Electrónico Es Info Arroba Doctor Bitcoin B Punto Com El Nombre Completo Gerardo Mogollón Y La Dirección Voy a Poner La Dirección De La Casa Nueva Y A Principal Y Y Ok Estamos Listos La Cantidad De Decimales No Se Pudo Poner Así Que Yo Le Puse 10 Redondeado Y Enviamos Eso Es Básicamente Un Formulario De Contacto Un Formulario De Contacto No Se Preocupen Por El Por El Bien Completado El Proceso Estamos Listos Llenaron Completaron El Proceso Normal Amor Foreign Toda Segunda 辛il Cor purl 血ijo La leben Trim A mi me llegaron Ya los Reel Automáticamente aparecen En la página principal de IAM Token 2.708.75 RIELS A ver si les ayudo El wallet que colocan en el segundo campo No tiene fondos suficientes ¿Quién es ese? Daniel No tiene fondos suficientes Vamos uno por uno Vamos uno por uno Ok, vamos uno por uno Voy a parar el video acá Y seguimos en el room, ok Estamos listos, ya completamos La colocación Estamos Satoshi Trading Club Con 2.708.75 RIELS asignados Aquí está Ok Aquí estamos ya asignados Bueno señores Este Hasta aquí dejamos el video Seguimos con el training room Los que se quieren quedar Y vamos a dejar el video aquí para YouTube Y lo estamos poniendo Un paso histórico Para algunos que están poniendo Por primera vez en su vida Participación en una ICO A través de Satoshi Trading Club Muchísimas gracias por su atención Por su seguimiento Por su comentario Muchas gracias a todos Y estamos en contacto Los que quieran se quedan en la sesión abierta Que tenemos el día de hoy Seguimos negociando Bitcoin yendo a A nuevo máximo histórico Así que la acción sigue Continuamos Ok Un abrazo para todos Bien Ehm Un abrazo para todos